CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerovaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Ahora podés elegir Aerogalves para sus combustibles 100 LL y Jet A1. Abastecemos combustibles desde nuestra nueva planta en el Aeródromo de Morón. Aerogalves. La energía que te hace volar. Haga su pedido al 153499-7000. Global Jet Aviation. Ubicanos en el Aeródromo de Morón. Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo. Trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales. Informate en flyone.com.ar Aeródromo de Morón. Rogerio Sigiliano, hablame del orgullo que debe tener Pacific Ocean de este primer centro de certificación de inglés para pilotos OASI. Bueno, a partir del principio del año pasado recertificamos todo nuestro centro de capacitación para personal propio de la empresa y para terceros. y dentro de las recertificaciones, que podemos dar cursos a pilotos, mecánicos y demás, tuvimos la idea de certificarnos en el tema inglés, que es algo que en el ambiente privado no existía, para lo cual nos asociamos con GLS, tiene una gran trayectoria en inglés, es un instituto de formación y capacitación. Y a lo largo de todo el año, con todas las documentaciones y certificaciones necesarias, hoy tenemos la satisfacción de decir que somos el primer centro privado para tomar el examen de inglés aeronáutico a los pilotos, tanto de Argentina como del exterior. Más que importante. Sí, nosotros lo consideramos importante, en el paso del tiempo consideramos que vamos a ir creciendo y todo eso lo dejamos en las manos de nuestro director del Departamento de Inglés, que es Jorge Leporace, que lo consideramos un experto en la materia. Siempre es importante capacitar a la gente, tanto al personal como a la gente de afuera, que bueno, en algún momento ya son profesionales y tienen que estar cada día mejor. Bueno, nosotros tratamos, hacemos toda nuestra propia capacitación en la medida de lo que podemos, lo que no lo hacemos en Estados Unidos. Estamos certificados en Pacific Ocean también para aeronaves militares, para dar cursos a personal militar, en el DGAMC renovamos todas las certificaciones. Es una forma de tener complementos que agregan valor y que nos dan a nosotros la tranquilidad de que vamos haciendo las cosas como debemos. Rogerio, hoy tenés un día agitadísimo, tenés que volar en un ratito más. Gracias, ya en segundo entrevisto al director, Jorge Leporace, responsable de todos estos cursos. Gracias por venir Héctor, sí, hoy con el tema del G20, que entre mañana y el sábado no se va a poder volar, todo el mundo quiere moverse hoy, así que sí, tenemos bastante actividad. Gracias. A ustedes. He tenido el agrado de asociarme con Pacific Ocean para abrir lo que se llama Pacific Ocean Learning and Training Center. Como bien decís, es el primer centro privado de certificación de inglés para pilotos en OASI. Y aparte, no solo la parte de exámenes, lo que nosotros estamos haciendo, sino que también la parte de cursos. Ya hemos lanzado más de 10 cursos para que los pilotos puedan anotarse y empezar a capacitarse. ¿Este centro fue habilitado por la NAC? Está habilitado por la NAC, es correcto. Esto fue hace, calculo más o menos, un mes que estamos habilitados por la NAC. ¿Cómo es la calidad educativa? Bueno, por supuesto, como todo lo que Pacific Ocean encara, es de excelencia. Nosotros estamos trabajando con un equipo de docentes que tienen más de 20 años de experiencia en la capacitación de inglés aeronáutica a pilotos, tanto de líneas aéreas como en la aviación general. Y bueno, nada, creo que es nuestra principal fortaleza. Tenemos 11 cursos que son los que estamos lanzando en este momento. Obviamente que los invito a que ingresen a pacificocean.com.ar, donde van a poder ingresar, ver en la descripción de cada uno de los cursos. Y obviamente pueden inscribirse para comenzar a tomarlos a partir del mes que viene, sin ningún tipo de problema. El curso que obviamente más interés está en el mundo aeronáutico es la preparación para el OASI 4, mínimamente. De ahí en adelante hay cursos de perfeccionamiento, pero está encarado no solo para pilotos, sino también para TCP, para controladores y torre, para todos los involucrados en el mundo aeronáutico. En lo que es curso, son cursos grupales, tratamos de que sean de 10 a 20 personas, no más, como máximo. Y lo que tiene que ver el examen, no, bueno, vos sabrás que los exámenes se tienen que grabar, se siguen todos los estándares de la OASI y de la NAC, y eso sí es obviamente uno a uno. Bueno, la habilitación que te hace ANAC es para que vos califiques sea 4 o 5 o 6, o si no, de 1 a 3, que quiere decir que no es operativo. El OASI 4 tiene una validez de 3 años, el OASI 5 tiene una validez de 6 años, mientras que el OASI 6 no necesita recurran, o sea, no hay revalidación. ¿Los interesados dónde pueden contactarse con ustedes? Siempre a través de pacificocean.com.ar, ahí van a poder inscribirse, van a ver la posibilidad de entrar al Learning and Training Center, ahí van a tener los teléfonos de contacto, la ficha para inscribirse, y es todo muy amigable y la experiencia de usuario es muy, muy cómoda para cualquier persona. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios, unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar London Supply Group, desde 1942, generando trabajo, innovando servicios, forjando el futuro de nuestro país. En lubricantes para turbos y jets, no dude. It's Man Turbo Oil, el mismo producto, con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. Noticias Caracol. Patricioents Turbos y Tijuana. ¡Gracias!